Aquí mi Willy, mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos recopilación de highlights de los mejores momentos en el YouTube morado pero antes os tengo que enseñar una cosita que me ha enviado Tronsmart y son estas dos cositas, ya os digo, Tronsmart, dos packs de auriculares, cada uno con sus diferencias que les voy a contar, por si alguien está interesado en unos cascos inalámbricos, vale son de muy buena calidad, ahora os contaré y la verdad es que me han sorprendido mucho y ahora que es veranito y se viaja mucho y vas a la piscina y vas a la playa que menos que tener unos cascos inalámbricos que es lo más cómodo vamos, desde hace años así que os cuento, los he estado probando y la verdad es que son unos cascos de bastante buena calidad ya sabéis que yo no les recomendaría cualquier cosa en el canal y la verdad es que bueno, a mí me ha sorprendido bastante y también el precio que tienen o sea, tienen un precio, una calidad-precio, ¿no? bastante, bastante buena ahora, ¿qué diferencia hay entre unos y otros, no? porque como veis aquí tengo los Apollo Air y aquí los Apollo Air Plus y bueno, os voy a contar rápidamente cuál es la diferencia que tienen a simple vista el producto es igual, ¿vale? va a venir con su cajita y con sus dos auriculares lo mismo ocurre en los otros, o sea, están igual, igual, igual o sea, que se podría decir que físicamente los cascos no tienen ningún tipo de diferencia ¿vale? tiene su cajita con su cargador ya os digo, sus cascos, sus cambios de, bueno, de tipo de oído, ¿no? que lo tenemos aquí, o sea, viene pues bastante completo como cualquier pack de cascos ambos tienen cancelación de sonido lo cual es pues de las cosas más importantes en este tipo de auriculares y ambos también tienen la tecnología Qualcomm que la verdad es que es bastante novedosa obviamente el cambio más notorio entre ambos cascos es la calidad unos son un poquito más caros, en este caso los Air Plus pero ofrecen más calidad de audio y los otros son un poquito más baratos pero también ofrecen una muy buena calidad de audio yo me los he puesto y prácticamente os diré que no he notado la diferencia las baterías de ambos duran hasta 20 horas o sea, es una auténtica pasada porque 20 horas, pues, escuchando música es un montonazo o sea, que no vais a tener que cargarlos diariamente y por supuesto van por Bluetooth tienen Bluetooth 5.2 que es pues prácticamente la última versión de Bluetooth que hay actualmente y bueno, tienen mil cosas más como por ejemplo que son waterproof, etcétera, etcétera así que nada, os dejo en la descripción un link que os va a llevar a la web de Tronsmart y ahí podéis echarle un ojo a los cascos los podéis pedir por Amazon, por AliExpress, un montón de sitios y bueno, lo que más llama la atención desde luego de los cascos son su precio así que os dejo un link para que le echéis un ojo vais a flipar lo baratos que son respecto a otras marcas y bueno, espero que os hagáis con unos de ellos y ahora sí, vamos con los highlights eh, eh, Jagger in Office no jodas Jagger in Office, guys ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí se ha tirado la miel! Bueno, ¿tienes flashes? Los cosemos a piñas, tío a Britsers tiramos flashes que a Mauro y Iago sí tiro todas las piñas ¡Ahí va, va, va! Estras en Duoku te estoy comiendo el culo mira, qué guapo es que soy demasiado bueno para este juego, tío es que un 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 otro un otro un ¡Hola a ti! Estoy en bomba No me lo puedo creer Warden en acción Tengo sedax Warden en acción No way No way No puede ser Para esto vale warden Joder, cuatro seasons Me ha costado descubrirlo Tumbao, tumbao Voy a por el Joder, le he fallao, le he fallao, cuidado, cuidado Miguel ¿Qué pasa? Casi, casi le mato Al cuchillo lo mato No, estaba tumbao Madre mia, si es que voy volando Venga, vamonos ¿Quién es Ash? Ya, ese está inside Jager dentro Ya, no jodas Muerto Está en baños, ¿vale? En baños Y Kobe Bryant viene A la pista Se ha preparado ¡Lanza la canasta! ¿Y se la rompen en el aire? No Se ha quedado por ahí Bueno, pues le pego una hostia y ya está Esa es la cabeza, ¿eh? Pap Lo mande pa' América, chavales No, se ha matado Se me puede curar Tengo una Os voy a dar un consejo Muy maestro, ¿eh? O sea que Por favor O High Volley Porque esto os puede dar muchos ligues Hablas con ella Hablas de cualquier mea Lo que salga, ¿no? Generalmente el mejor consejo para Tinder Es que os pongáis una descripción Que invoque una conversación Rollo ¿Qué tenía Rubén? Bueno, yo tenía lo de Toy Story 3 Es una apología De Del holocausto judío Y entonces lo defendía Entonces siempre te preguntan ¿Qué cojones? Ahora creo que tenía puesto Jesucristo era narco traficante Y te dicen ¿Qué cojones? Entonces ya tienes tema de conversación Y tal Pues te pones algo así raro Que puedas ponerte Y cuando tengas un poco de conversación Le pides en Instagram O sea Os pedís en Instagram Ahí es cuando Coges tu lista de mejores amigos de Instagram Y sacas a todo el mundo Y metes solo a esa persona Entonces esa persona Se va a pensar Es bastante probable Que me mude El verano Del año que viene O sea En julio Del año que viene Y me vaya A Andorra No, Andorra no A las afueras de Barcelona Si, ahí no hay ventana creo Es que no sé qué No, ya no hay ventana Es que este ratón, tío Sigue fuera Me estaba aburriendo ya, tío De detectarlo Aquí, ¿dónde es? Ah, es de toda la puerta Piña Tapeado Mira Comete esa, crack A ver qué tal Yo estoy en Aqua, ¿vale? Vale, yo estoy cortando Yo tengo la clase conmigo Me tiraron un C4 Yo estoy en VIP Pero es el Giri Que tiene el Sedax La es muerta Go plant Think out Eh, maletas Está abriendo el techo Está abriendo el jefe de Astro Está tirado Creo que está aquí, ¿eh? Sí, sí, está ahí Está ahí Te está disparando Dale, Enrique Que está agachado Madre mía No le puedo dar si tú también estás agachado Y él también está agachado, tío Mira Eh, para escucharles Y para intentar jugar desagresivos Y no intentan romper ¿Dónde está el bronc? Que ya me hago dos kills por partido Ahora Pizza de Yo vuelo 2-1 Nah, está bien Hoy a mí también me toca pizza Yo tengo pizza de Ruca ¿Eso qué es? ¿El qué? ¿Qué es Ruca? Mi polla en peluca ¿Qué es Ruca?